La estepa patagónica se extiende desde el sur de Mendoza hasta el norte de la isla de Tierra del Fuego, ocupando la mayor parte de la Patagonia argentina. Es un paisaje de mesetas escalonadas, con valles profundos por los que corren los ríos de la región. Los suelos son pobres en materia orgánica y muy vulnerables a la erosión. Las lluvias no superan los 250 milímetros al año. El clima es árido o semiárido y las temperaturas medias van de unos 15 grados en el norte a unos 8 grados en el sur. Los veranos son secos y las lluvias y nevadas se concentran en el invierno. La región tiene vientos fuertes del oeste la mayor parte del tiempo. La vegetación está formada por arbustos bajos y achaparrados. Las plantas están preparadas para vivir con poca agua, con heladas frecuentes y vientos fuertes. Los pastos más comunes son los coirones, presentes donde las condiciones del suelo lo permiten. Alrededor de las vertientes y en las orillas de los ríos se forman mallines cubiertos por vegetación adaptada a lugares húmedos. En la estepa viven muchas especies de aves. Los cauquenes son muy comunes en los mallines y a orillas de los ríos. Los choiques recorren a diario sus extensos territorios. Una de las especies más amenazadas de toda la Patagonia es el macato viano, que nidifica en unas pocas lagunas del oeste de Santa Cruz. Los guanacos son los herbívoros más comunes en la estepa patagónica. Viven formando grupos familiares que ocupan un territorio amplio en los valles. El zorro es uno de los carnívoros más comunes de la estepa patagónica. El puma es el felino de mayor tamaño de la región. La estepa patagónica conserva numerosos vestigios de la prehistoria americana, con sitios de enorme valor patrimonial, como la famosa Cueva de las Manos. La región fue empleada en el último siglo para la producción ovina, cuyo sobrepastoreo produjo una enorme desertificación. Otras amenazas provienen de la extracción petrolera y la minería. ¡Suscríbete!